¿Usted qué quiere, niño? Quiere un hermanito. ¿Vienes con tu mamá? Sí, ahí está. No, caray, piñata. Ya te vas a un higuito con la chica, no, papá, no, mamá. Sácate, sácate, sácate. La fuerza es agórica. Tú eres saca, que el cuícito no deslata. Para eso, ¿vienes crítico? No, no, no. ¿De qué te has visto? ¿De qué te has visto? ¿De qué te has visto? ¿No? ¿Qué puede salir con ti en el video? Bueno, no, no. Oh, oh, ya. No, ya, no. Uy, uy, uy. ¿Qué hago, eh? ¿No te gustó? A ver, sin parte.